La verdad es que no hay un lazo Si no, yo lo jalaba Aquí sí les llaman acá Esto aquí sí no les recomiendo Pero es por el frío ¿El frío? Con el neutro Sí, está neutro Y la puedes llevar a ella y yo me voy de atrás Ahí mañana ya han amanecido congelados No, ahí atrás se murieron soldados congelados Hipotermia ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Ay no anda! ¡No anda! ¡Mira! ¡Ay! ¡No, paila! ¡Bájate y te subes allá afuera! ¡No anda, Mari! ¡Y huele a quemarse! ¡Hagámonos allá otra vez! ¡Bájate, porfa! En este caso, ¿tú qué optarías? ¿Seguir o devolvernos? No, sigamos, sigamos Ahí podemos cambiarle el aceite en cabrera y hacerle todo lo que tengo que hacer a la moto para poder seguir ¡Suscríbete! 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 Ahorita nos pasó más atrás, que se nos apagó, pero ella se bajó y ella sin tanto peso la moto sí anda, si usted nos hiciera el favor, nos da otra pena. He hecho hasta Santo Domingo, yo he hecho unas maletas para aquí. Eso, y la puedes llevar a ella y yo me voy detrás. Háganle, háganle. No, gracias. Ahí nos dio un pregunta de dónde está los macanas y ahí busquen a usted, que mañana se van de ahí para Cabrera. Ahorita, como tú te vas ahí, apuntas esos datos, ¿vale? Sí. Dice que usted pasó porque no venía nadie. Lo que hizo la moto, apuntó ya más para adelante y ya le empareja. La temperatura de pronto la mareó. Nos habían dicho que hasta San Juan, que llegara San Juan. Ah, pues que se van al Conigote. No. No, ahí no se consigue usted. O sea, vamos para adelante. La unión. Para la unión. ¿Para la unión no era nosotros? No, la unión es, es que es la unión USMI. Ajá. Esta es la localidad 20, esto todavía pertenece a Bogotá. Ay, que uno sabe, uno ve, porque cualquiera tampoco le para por ahí. No, y les atardeceres, mire también. No, esto aquí es muy bonito. Muy bonito. Yo soy de acá en esta región en donde trabajo en Bogotá. Yo aquí en esto se llama el Alto Quebradonda. Ajá. Es el Alto Quebradonda. ¿Y en qué momento ya se sale de Bogotá? Cuando pase el río, un río que se llama río Paquiló. Ajá. Y ahí van a, eso ya pertenece a Cabrera. Pobrecito, allá afuera se está haciendo un frío. No, claro. Aquí está calentico. No, que se van a quedar ahí, no. Uy, el debo es congelado. Es que dice que se será, que es que está congelado. Ah, no, pues póngase el impermeable. Que te pongas el impermeable. Pues no pasa nada. Es que acá está calentico, allá muere. No, claro. Es que sí es lo que yo le decía. ¿Cómo se van a quedar? No. Ni por más campi, ni por más... Ponte rápido el impermeable. En el gremio uno hace unas amistades. Hoy unos tocan a otros y mañana quién sabe. Sí, hoy por mí y mañana por ti. Sí, sí. ¿Sabes qué es lo único como que la gente comenta y como que también lo asustan a uno? Eh, con la guerrilla. Es que según acá pues es como muy... No, pues sí fue. Sí fue. Sí, claro. Pero eso sí que no se puede tapar con la mano. Sí. Si me entiendes tú era el corredor estratégico y de la guerrilla. Pero cuando el proceso de paz. Ah. Entonces se dejaron las armas y se le ponen el proceso de paz. Pues esto no era que digamos... A ver. Como esto colinda con el Meta, con Dinamarca. Sí. Tolima. Entonces era un corredor muy estratégico. Porque aquí ya estamos atrás. Pasa uno en el municipio de Pasca. Donde van van a Aracabreras y San Bernardo para allá que a Villarrica. Sí. Pero ahorita aquí en Sumampas hay unas bases militares que son hechas por los gritos. Sí. Está más construido. Por cada habitante hay ocho militares. Sí. Sí. Pues no hay andes de pasar. Porque hace poco mataron un líder allá en una burrita. Pero... Pero eso no se sabe cómo fue que... O sea, si me entiendes. O sea, ya no es peligroso venir a Aracabreras. No. Siempre hay que tener una precaución, ¿no? Sí. Pero... Pero yo diría que me da más miedo andar en Bogotá, aquí en Sumampas. Sí. ¿Se ha visto algún oso por acá? Osos sí. Sí los ha visto. Sí. No, Juancito. Baja los reportes. Yo estaba bravo hoy aquí en el Alto Cañitas para que encontré unos amigos que se habían parado por el camino. Ahí mañana ya han manecido congelados. Sí. Yo creo. Sí. Sí. Nos encuentran después de un rato. ¿Youtubers mueren congelados? Sí. No. Ahí atrás murieron soldados congelados. Hipotermia. Sí. Y en todo el Alto, si vio donde hay una pancarta que dice Las Opas. Sí. Ahí murieron unos soldados congelados. ¿Serio? Una yelada. Pero no tenían cárter ni nada o sí. Sí. Pero lo que pasa es que les cayó una nevada. Ah. Una yelada. Y eso el hielo quedó, eso no se veía en los árboles. Era yelada. Ay no. Eso fue en el 91. Sí. Yo trabajaba en ese tiempo aquí en el hospital. Sí. Y no se cuida a recogerlos. Me vieron dos soldados. Chinas estaban recién llegados de la cuesta. Y los meten a este páramo. Pues se murieron dos soldados congelados. Y murieron dos soldados congelados. Sí. ¿Por qué los mandaban por ahí? ¿No les mandaron una SOS o algo para que los explotara? Pues... Lo que pasa es que ellos murieron en el mismo camuche. Mmm. O sea como que de pronto los días anteriores ya habían heladas pero no había pasado nada. No había pasado nada. A eso sí hay que tenerle miedo. A la naturaleza. Una hielada, una nevada. Es cierto. Estaba pensando sin quedarnos ahí y llovía. No claro. También es duro. No. No. Sí, no es peor, claro. Yo cuando los vi yo dije, no, van varados. No, y no toda la gente para. No, exactamente porque es que es muy riesgoso con todo lo que ha pasado. Sí, es entendido. Se hacen varados y llegan y lo ponen a uno de quieto ahí. Ajá. Hasta luego. Sí. Así lo hicieron hace como unos cinco meses. Y el hombre bajó auxiliado en el de rodarme un Toyota nuevecita. Dígale que ahí pare, que ahí pare. Que pare. Para aquí. ¿Cómo le ven? Aquí están auxiliando a esta gente que ya han quedado allá a aquel lado varado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cabrera. Ah. En la foto de ruedas es que armar camping y carpa allá. No, si vieran. Ahí en toda la, me coge la loma del quebradonda. Pero bueno, la seguridad primero, vean con casa. Sí. Es que ya son yo tuve. Es la seguridad primero porque no hay que me cascar en el carro. Sí, eso, hágale de aquí y llamarren aquí. Pau, no hay problema. Pau, y se quedan en la unión ya y no habrían. ¿Y aquí no hay hospedaje por acá? No, acá sí no. No, aquí en San Juan está aquí no. ¿Acá no? No, acá no. Están a 20 minutos donde está el hotel. Aquí es el que van aquí. Este es el que se había quedado aquí. Este es el que dijeron Salzo. Este es el cirujón por San Juan de Sumacate Este fue el alcalde de la calle, fue jamón. ¿Sí? Sí. ¿Dónde llegamos? ¿Cómo se llama acá? San Juan de Sumodas Jaime Garzón fue alcalde de acá ¿A razón que vimos un mural? De Jaime Garzón, sí Pero bien allá lo vimos Esto ya pertenece a zona de reserva campesina No voy a decretar hace poco Pero esto es la localidad 20 de Bogotá ¿Esto es Bogotá? ¿Esto es Bogotá? ¿Quién lo va a creer en creer tan lejos si todavía es Bogotá? Ya donde ustedes están quedados Entonces se van a quedar en la Unión Ahí adelante ya queda La vereda de la playa que ya pertenece al municipio de Cabrera Y ya pasan para aquí y luego Y ahí a la Unión en esas moticos se gastan por ahí una hora Por ahí 20 minutos De ahí a Cabrera, de ahí de la Unión Pero si van a grabar, pues la misma vaina les queda Para pagar un hotel allá en Cabrera No, nosotros quedamos en donde Encontremos primero, el primer lugar donde quedemos Encontremos ahí nos quedamos Bueno, que me les vaya muy bien Gracias Señor, un abrazo Bueno, que me les vaya muy bien Muchísima suerte Cuidado muchísimo Me escriben, me escriben Bueno, que pases en Bogotá, nos vemos Bueno, gracias Gracias Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego ¡Woo! 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 ¡Pasta mucho! ¡Pasta mucho! No, un poquito Listo Vamos a estar aquí, ahí Vamos a estar 20 minutos Vale, listo Gracias, muy amables Todo muy bien Gracias si sientes cambio de clima o todavía no? por lo menos si ya no siento las manos congeladas bueno y después de lo que nos pasó nos íbamos a quedar a acampar en el sumapaz porque la moto ya estaba volviendo a quemado no prendió, iba en primera y ya no dio más la pobre moto entonces afortunadamente pasó un señor en un carro ¿tú te acuerdas del nombre del señor? Sabi Sabi eso, y afortunadamente don Sabi pues llevó a Mari en el carro y las maletas después prendí la moto, o sea yo pensé que la moto estaba dañada porque pues realmente ya había sacado la mano podría haber sido el clima porque pues estaba muy frío bueno y bueno, afortunadamente don Sabi nos recogió, se trajo a Mari si yo aguantando frío, es que frío tan brutal bueno y entonces y la moto en serio me respondió re bien conmigo, yo solo en la moto súper bien sin equipaje, sin la maleta que estaba encima del baúl bueno el baúl si le dejamos lo que traía, así lo dejamos ahí bueno y les sigo contando que la moto está otra vez con su sonido normal está sonando súper suavecito, bien el motor como siempre ha sonado pero en serio que cuando veníamos por el sumapá sonaba horrible la moto sonaba mal, 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 mal no y el olor a que no era tan precibido, o sea si olía a granito que no demasiado, eso sí que nos preocupó, yo dije no, hasta aquí fue bueno, ahí en donde nos... yo sabía que no había una pelota si, ahí en el lugar donde nos... donde nos quedamos, donde nos paramos donde paramos, porque no, donde paramos no donde la moto nos dejó botados pues nosotros nos íbamos a quedar ahí entonces veníamos... venía pues Mari con el señor en el carro yo venía escuchando por el intercomunicador y el señor le estaba contando que habían muerto... ¿qué fue lo que te contó? que habían muerto dos soldados por el frío que hubo un helado y que se habían muerto dos soldados congelados que los habían encontrado congelados si nos hubiéramos quedado ahí pues nos hubiera pasado lo mismo de pronto sí, de pronto no, porque llevamos llevamos un sleeping llevábamos... el sleeping trae... como una cosa que parece papel, aluminio que supuestamente... si, lo repele o lo... si, lo deja que pase llevamos una cobija térmica dos cobijas térmicas pues la toalla... si uno se va a bañar en algún lado pues la toalla con esa misma se arropa también uno dos buzos, chaquetas, impermeables pues nosotros dijimos... no, pues aquí no pasa nada eh... pero no... pero... pero el señor dijo que sí que ahí podríamos amanecer mejor dicho congelados digamos que no muertos pero se aguantará muchísimo frío dijo que la... que si es de cuidado que por la seguridad no nos preocupáramos pero que por la naturaleza y por el frío sí sí, exacto que por la seguridad todo bien uy... muy bien uy... hay que llegar nosotros yo creo que sigamos sí... ya dice... ya suena sí... no sé si ustedes de pronto cuando... cuando yo edito el video y lo miren en el... en el canal alcancen a escuchar la diferencia del sonido del motor a ver cuando estaba por el chimapas y como suena ahora es que ahora suena súper hermoso y otra vez está sonando como suena mi motorcito qué lindo voy a apagar la moto un momento para que se den cuenta que en realidad estamos en una parte donde no hay absolutamente nada de luz estamos en la absoluta oscuridad lo que va a hacer voy a parar acá voy a poner en primera y la vamos a apagar no sé absolutamente nada qué mierda no sé qué mierda no sé qué luz no sé qué luz hay un rato un rato un rato un rato sin ti lo hizo o sea, nosotros andamos siempre con una re buena energía pasa ¿y por qué crees que ese señor pase y nos trajo? y aquí siempre nos pasa es la llave es la llave y esto no está pavimentado esa vez así que tengo el video ay, ¿por dónde era? por la derecha el video que por la derecha ¿por qué no salimos? bueno, espero que no salimos aquí voy a hacer aquí había ejército la vez que yo pasé ahora no sé para dónde coger ahora no sé para dónde cojo tengo que ir a... al pandi? cabrera, cabrera después de cabrera es pandi listo, entonces cojo por allá para cabrera listo, gracias, muy amable que estén muy bien buena tarde ¿está usted? sí aquí fue un telepad pero esto... yo no me acuerdo que esto estuviera pavimentado que nos preguntamos aquí hoy buenas noches, ¿cómo están? buenas noches buenas noches háganos un favor aquí hay donde hospedarse, ¿cierto? ¿esta es la unión? sí entonces sí que nos dijeran que es la unión podríamos hospedarse don Zay, no sé yo qué se llama Carlos pues nosotros tenemos ahí también ¿cuánto cuesta la noche? eh... 20 sí ¿20 por lado? sí, 20 por la habitación por la habitación 45 bueno ¿sí? sí, hagámoslo ¿dónde es? y es por esta noche más solo esta noche y mañana salimos temprano ah, está aquí sí, pero come ahí eso también, ¿eh? no no, no, no nosotros tenemos una estufita sí tenemos una ollita y preparamos alquiler ¿quieren de aquí poner ahí algo? ah ah pero es que se nos quema acá tenemos una estufita de gas ahí se pueden poner es que solo para hacer una rociadilla se queman ahí tenemos y quedan a ver huella hue panela y la moto ¿dónde la podemos dejar? aquí pues no pasa nada aquí ah, listo sí, pues si quieren voy a hacer ahí estamos haciendo los tamalitos ah, listo entonces nos quitamos estas cosas y ya igual aquí podemos prender la papita y voy ah, sí, si quiero prenderla así eso sí listo o allí, ahí también tenemos aquí una cocinita allí pues sí, también están ahí buenas noches buenas noches ay, complemos tomatitos para para mantener la que vamos a preparar buenas noches eso sí, cocinado ah pero no trajimos pala para fritar no sé qué buenas noches, ¿cómo está vecino? buenas noches háganos el favor y nos ven de que unos dos tomatitos pero como no tenemos pala para fritar ¿cómo? duros duros cocinados dos huevitos por favor y los tomatitos unos dos tomatitos y cebolla ya tenemos uno sí y yo creo que no más o sí me preguntó algo de tomar ah, no tenemos para hacer agua de panela listo ¿cuánto cuesta eso vecino? entonces dos mil quinientos, tres mil quinientos cuatro mil setecientos listo ¿cómo están? buenas noches hay un anténtico algo ahí mire pero ahí podemos hacer el agua de panela y lo robemos sí, hagamos ahí el agua de panela ahí está y traemos la estufita para acá para hacer el arroz ¿sabes la agueta? el arroz bueno, echale panela ahí sí, hagámoslo, trajamos entonces la claro gracias gracias nos volvemos que chiva este ambiente ¿no? si no hiciera tanto frío sería más chiva no, está haciendo tanto frío en la chorona y miras cosas como son entonces encárgate de eso y yo me encargo de esto sí, porque no rinde bueno, entonces lo que yo propongo es que hagamos allá el arroz y la uva panela y cuando el arroz ya se esté secando lo pasemos para la estufita por lo que toca bajarle el fuego ah, sí, sí, sí y ya y ya vamos a hacer nada hay huevos y voy a tomar una agua de panela y la hacemos acá y los huevos llevamos la estufa para allá entonces y tú si quieres estar aquí ustedes están echando pola y yo ya les iba a ofrecerles que agua de panela ¿o te va a tomar una? pues hágale pero si está haciendo ¿por qué? ¿de cuál? ¿póquer? ¿la que haya? ¿o bullweiser? sí pero ustedes si quieren agua de panela, ¿no? porque yo hice como para todos traje panela para todos de panela, tomamos cerveza muy gracias, muy amable y no es por ese señor que nos recoge allá en ese páramo ¿dónde ha quedado? allá en el páramo sí claro que sí se queda uno pero pero es que en esto como hoy la temperatura baja muchísimo y demasiado no pues entonces echarle cuatro, seis pocillos de estos por dos de arroz ¿no? ustedes quieren arroz? ¿quieren arroz? ¿seis pocillos? no, no, eh... cuatro pero no, eso echarle arroz y ahí se calcula ¿no? sí y si queda guau, yo me lo como así yo le echo lo mismo de agua por la mitad de arroz o sea, ¿cómo le vamos a echar media de arroz? no, yo echo el arroz y ahí le calculo sí yo le pongo a medir agua ahí yo soy de los que se come el arroz más acotudo oye, yo no le pongo... ¿como qué? ¿como qué? cada uno tiene su papel sí y el señor que nos trajo nos contó que allá que aquí habían dos muertos soldados hace ya un tiempo de frío por congelamiento no debe ser que una helada es que una helada ¿cuánto cree usted que baje la temperatura ahí a las cuatro de la mañana? pues a cero ¿a cero? yo creo que a menos sí ¿cero? 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 es el punto de congelamiento sí, bacano esto es una chiva la aventura en moto es muy bacana sí, sí, sí puede ser que a uno a veces se le presenten dificultades y todo pero al final pues uno dice desde que uno no se caiga ese accidente exactamente, sí o sea, si aguanta frío y aguanta hambre pues y se la evara este paseo va... va... a veces eso es lo que lo hace más... sí, hasta eso es lo que lo hace más bacano es una aventura bacanas ahí lo importante es que usted no se vaya por un barranco ni que se caiga yendo a toda ya el resto es soportable sí mira el cielo como es... en Bogotá el cielo nunca se ve así qué bueno no 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 sí, claro por eso es que yo... por eso es que yo le dije a ella no pues armemos la carpa aquí pues porque traemos platos, traemos... lo único si es preocupante es el frío porque... el frío claro no 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 entonces estamos con... con Gilberto con Gilberto de la... de la... de la... es una... vereda, la Unión de la vereda, la Unión de San Juan localidad entre su... muy exacto entonces nos acogió en su... en su casa y además de eso pues nosotros muy conchudos pues pues tenemos el molde que nos llevara a cocinar algo y además detrás del hecho nos regaló un tamal los venden o solo lo hacen lo hicieron para la casa Ricardo, entonces estamos compartiendo con Mari con Ricardo y se me olvidó, Gilberto una cena bueno, sobrevivimos porque creo que estábamos hablando ahorita de que si nos hubiéramos quedado allá en ese páramo, tal vez estaríamos allá con hipotermia estábamos a 5 gramos mire buenas mire buenas que olas rosa voy a echarle una bolsita para mañana almorzar y son todas las lindas pero mañana no, esa no le pide no mañana no es no calentar mañana para que pan hay que comprar pan si podemos aquí ¿lo da la lindas? si, claro ¿en serio? yo te ayudo así termina esta tercera parte de este primer día no pudo tener mejor final para quienes nos gustan los finales felices claro está mañana llevaremos la moto al mecánico y sabremos finalmente cuál fue la verdadera causa de los inconvenientes muchas gracias a don Zadi por auxiliarnos si les gustó este video no olviden darle like compartir activar la campanita de las notificaciones y suscribirse al canal muchas gracias a todos por estar al tanto de los videos por sus mensajes llenos de energía y positivismo se les quiere mucho fuerte abrazo y las mejores rutas nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!